Con el compromiso de preservar los recursos naturales y disminuir la presencia de elementos contaminantes en el medio ambiente, Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, inicia la jornada de reciclatón de desechos electrónicos 2022. Y en esta ocasión traemos una noticia que nos puede salvar la vida. Sí, cuidar el medio ambiente nos salva la vida. Y es por eso que damos por inaugurado el reciclatón 2022 de Claro Nicaragua, en donde los nicaragüenses y las nicaragüenses podrán reciclar sus desechos tecnológicos. Esos celulares, esos cables, esas computadoras, toda esa tecnología vieja que tenemos guardada en nuestro hogar, está contaminando su casa. Sí, está contaminando su casa, no solo el medio ambiente, su casa y a su familia. Así es que gracias al reciclatón podrá deshacerse de esos desechos tecnológicos. Nosotros tenemos un programa ambiental que es 360, que es Economía Circular. ¿Qué hacemos con los desechos tecnológicos? Pues se los entregamos a la Cámara de Reciclaje, que ellos les dan el debido tratamiento. Y a su vez, la Cámara nos entrega árboles y después, con voluntarios, nos vamos a reforestar. El tema con este tipo de equipos es que no son un equipo de desecho convencional por los componentes que ellos traen. Si bien son en un 95% reciclables, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen sustancias que no solo ponen en riesgo al medio ambiente, sino que ponen en riesgo la salud de las personas al contener fósforo, cadmio, mercurio. Y el tema con ellos es que una vez que ya no los queremos y los dejamos tirados en cualquier lado, ellos comienzan a emanar sustancias que pueden contaminar. La contaminación por metales pesados, provenientes de este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, como la contaminación o la intoxicación silenciosa. Es por esto que a mí me complace ser parte de esta iniciativa que está promoviendo, claro, para invitarlos a los más de cientos y miles de nicaragüenses a que desechen sus aparatos eléctricos y electrónicos a través de esta campaña, a través de este reciclatón, porque están contribuyendo no solo a tener un ambiente libre de contaminación, que actualmente, según la última pronunciación de la ONU, es un derecho humano. El reciclatón Claro se realizará del 17 al 23 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en los siguientes centros de atención al cliente, Galería Santo Domingo, 17 y 18 de agosto, Multicentro Las Américas, 19 y 20 de agosto, y Metro Centro, el 22 y 23 de agosto. Con estas acciones, la empresa líder en telecomunicaciones contribuye al cuido y preservación de la madre tierra a través de las buenas prácticas y manejos de desechos, de modo que sus componentes no dañen o interfieran en la vida humana, animal y ambiental. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.